Muy bien, volvemos aquí a La Deuda Eterna después de esta charla con Osvaldo Bayer, nada menos, y sus 90 años. Ahora estamos comunicados con el doctor Guillermo Pacanini de la SICCOP, la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Guillermo, Darío Valviar, este saluda para La Deuda Eterna. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Un saludo para vos y para todos los oyentes. Bueno, te adelanto que te están escuchando también a través de FM Arcoiris en Loncopue, provincia de Neuquén, y en Villa Pehueña, allí arriba en la cordillera, estamos en duplex con FM Los Andes, ambas emisoras de Neuquén. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Saludos entonces para todos. Bien. Muchas gracias, en nombre de estas radios, amigas y compañeras que se han puesto aquí a tomar nuestro programa en directo. Guillermo, vienen de un paro de ayer y hoy. Sí, sí, venimos de un paro porque creo que se está instalando en todo el país, se abrió con toda la pelea salarial, nosotros la venimos arrastrando incluso desde fines del año pasado, que el día 22 de diciembre tuvimos la última convocatoria paritaria que quedó abierta y hasta el día de hoy no nos volvieron a convocar. Ahí nos habían hecho una oferta realmente, que fue una provocación, que fue de 98 pesos, ¿no? Y que nosotros en ese momento, con la proximidad de la fiesta del fin de año, decíamos que no alcanzaba ni para comprar un pan dulce, ¿no? Porque yo creo que debe ser inédito, a una paritaria hagan una oferta así. Pero después comprendimos el porqué, que había una profunda razón política. ¿Por qué? Porque pretendieron que nosotros firmemos el mismo acuerdo que firmaron algunos gremios o algunos dirigentes gremiales, para ser más precisos, con el gobierno de Vidal a fines del año pasado, que incluyó el último trimestre del año, más todo el año 2017, con la pauta que ahora es conocida del 18%, fragmentaron cuatro cuotas, que en realidad de bolsillos el 11%, y además con la paritaria cerrada durante todo el año. Es decir, un acuerdo claramente a la baja. Hoy salta a la luz eso porque pretenden que sea la pauta salarial que le quieren imponer a los docentes, a los cuales le suprimieron la paritaria nacional y al conjunto de los trabajadores del Estado del país. A las 5 de la tarde terminó la paritaria docente, o la primera reunión, o esta reunión, con un 18%, un 10% ahora en marzo y un 8% en octubre. Una burla de 12.300 pesos va a quedar el salario de una maestra o un maestro. Sí, bueno, es una barbaridad imaginarse, para que tenga idea la gente, en el caso nuestro, nosotros tenemos un salario de ingreso inicial de 16.100 pesos en la provincia de Buenos Aires. Eso realmente no solo es indigno para cualquier trabajador, nosotros, digamos, tenemos familia y necesitamos el dinero como cualquier otro trabajador. Bueno, no solo desde ese punto de vista, también desde el punto de vista sanitario, porque con esa plata se está tornando imposible incorporar recursos humanos al sistema público de salud. Entonces hoy tenemos guardias descubiertas, cosa que antes no sucedía, es un indicador duro, un dato duro de la crisis que hay en el sistema de salud público. Y también tenemos servicios, algunos servicios cerrados y otros al borde del cierre, por falta de personal esencialmente profesional. Porque con esos bajos salarios, hay dos problemas. Por un lado, el congelamiento de vacantes, que impuso el gobierno Vidal. Ahora, peleando, logramos descongelar alguna vacante, pero después cuesta conseguir el profesional que quiera cubrir esa vacante con este nivel salarial. Se comprende, ¿no? Sí, claro. Y de manera más global, ya que estamos en este tema, que no aparece demasiado en los medios la problemática de la salud pública. En realidad, también bajaron los presupuestos, en general, en la ciudad, en la provincia. Sí, sí, sí. En todos lados. Lo bajaron nacionalmente, más de un punto. Lo bajaron en la ciudad de Buenos Aires, que tiene un presupuesto en espejo con la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tenía el año pasado un 6,3% de presupuesto. Digamos, es la partida de salud respecto de la torta presupuestaria de la provincia. Y este año se lo bajó al 5,8%. Es decir, hay una menor participación, 29 mil millones para todo el año. Nosotros somos claros, si con esa plata a mitad de año se termina el dinero y se empieza a mendigar plata que sacan de algunas llamadas o más llamadas cajas secundarias, como por ejemplo nuestra caja del IPS, el Instituto de Previsión Social, que es la caja de jubilaciones, que tiene superávit, y lo utilizan a veces para tapar agujeros de este tipo. Ahora, yo creo que eso después se paga en falta de insumos, se paga en infraestructura obsoleta que tienen los hospitales y centros de salud, que literalmente se vienen abajo, y se paga en falta de recursos humanos. Entonces se paga con más crisis y con vida, porque nosotros cuidamos personas y atendemos la vida de la gente, ¿no? ¿Y qué pasa con los afiliados de PAMI en los hospitales públicos? Ah, bueno, ahí tenemos un lío, porque la verdad, el sistema de salud está fragmentado, está desjerarquizado, el recurso humano está desfinanciado. Y la verdad, que haya compartimentos estancos entre las jurisdicciones provinciales, entre las obras sociales provinciales, estatales, y entre los entes autárquicos como el PAMI, es un desastre. Porque el PAMI hoy es un botín de guerra, que se disputan dirigentes sindicales corruptos con el Estado que lo utiliza para otras cosas, y a cambio de un pésimo servicio para los jubilados. La relación con los hospitales es de competencia de camas, una barbaridad, porque a veces se pretende utilizar capacidad instalada de cama en detrimento también de gente que no tiene ningún tipo de cobertura social. Nosotros somos partidarios, la verdad, de un sistema único de salud a cargo del Estado, donde en realidad se fusionan los presupuestos de las obras sociales provinciales del PAMI y el presupuesto de salud en un sistema único nacional. Es la única salida, la verdad, no sólo para optimizar recursos, sino para hacer una verdadera inversión y priorizar la salud de la población. Vos sabés que se están pagando 740 millones de dólares diarios en concepto de deuda externa. Sí, sí, sí. Nos cuesta 740 millones de dólares diarios. Y Facundo Galeno, que es nuestro columnista en deuda externa, tomó una licitación de un hospital en Chubut de alta complejidad que cuesta 740 millones de dólares. Claro. Porque después nos dicen que no hay plata. Claro, claro, bueno, bueno, pero a ver, o sea que estamos pagando un hospital de alta complejidad construido en Chubut, que es mucho más caro que hacerlo en Provincia de Buenos Aires o aquí, por día. Por día. Sí, 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 sí. Bueno, eso es un país hipotecado con el tema de la deuda externa, pero si uno va a la Provincia de Buenos Aires tenemos también deuda pública con la Tesorería Nacional que va a pagar obligaciones de deuda externa nacional, deuda pública externa propia de la Provincia de Buenos Aires con acreedores externos, y el gobierno, ojo, el gobierno de Macri y de Vidal ha aumentado a niveles exponenciales el endeudamiento, y además ha metido de nuevo al país en el circuito, o en el círculo vicioso, usurero de la deuda al estilo de los 90. Entonces, digamos, pagó lo que dejó el gobierno anterior, los buitres y todo ese tipo de cuestiones, y pagó y nos metió de nuevo en este círculo vicioso que, digamos, las penurias que vamos a sufrir en función de eso, yendo hacia adelante, van a ser de proporciones importantes, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos por que funcionan mal todos los servicios públicos. Bueno, después hay otros, porque el Estado subsidia al sector privado, ese es el otro punto, es decir, subsidia directamente en todos los rubros, en educación y en salud, es absoluto. Entonces, esa es otra fuente de dinero que se podría perfectamente volcar para fortalecer un shock de servicios públicos en el tema salud, en el tema educación, ¿no? Sí, además de no cobrarle más a las mineras, a las petroleras, a las ojeras, a todo el campo. Bueno, ese es el otro, ese es el otro, el tema de una reforma tributaria, efectivamente, porque acá, sí, de cobrarle a los que no cobraban, de volver a cobrarle a los que se le cobraba, ya mandó, y de, sí, de aumentarle sideralmente los impuestos a los que pagan poco, porque el problema es que el sistema es regresivo de por sí. Si en la provincia de Buenos Aires el gran impuesto que hay es el impuesto inmobiliario, pero el que lo paga es el que tiene el privilegio de poder tener una casa, es un trabajador y sectores medios, pero los que más tienen evaden impuestos más, la provincia de Buenos Aires tiene un récord de haberle condonado la deuda a grandes deudores en la década pasada de miles de millones de dólares, ¿no? El Banco Provincia, una deuda así. El Banco Provincia, era lo que quería decir, sí, sí, el Banco Provincia. Claro, claro, entonces, bueno, sería bueno que alguna vez haya una para los de abajo, ¿no? Porque siempre va para los de arriba y para los de afuera, ¿no? Bueno, igual ahora el presidente estaba casi y condonándose a él mismo la deuda del correo, ¿no? Sí, sí, le salió un poquito mal, creo que tuvo que recular en chancletas, pero como con otras cuestiones, ojo, esto es bueno porque en general entre los que somos, desarrollamos el conflicto, por así decir, para poder conseguir, porque el que no llora, no mama, ¿no? Es así, para poder defender los servicios públicos en nuestro nivel de vida, sobre todo, todo lo que es conflicto sindical, este, el, el hecho de, de que este gobierno entró pisando fuerte, entró plantándose, pretendiendo meternos en el túnel del tiempo hacia los años 90, está teniendo algunas dificultades y creo que las dificultades no son solo por su propia debilidad estructural que la tiene, porque es un, de su gobierno también obligado a la negociación permanente, sino porque creo que obedece a la bronca que está generando las medidas que toma o que intenta tomar y al conflicto que está generando, entonces eso lo obliga a retroceder en muchos aspectos. Pero cuidado que eso es una estrategia también, ¿eh? Los tipos dijeron 600, 600% de aumento de luz, bueno, está bien, 600 no, 250, pero ya te acostumbraron a meterte una cifra que te va a cambiar. No, eso es cierto, eso es cierto, por eso yo creo que si no hay un cambio de fondo, la cosa no va a cambiar, obviamente, si no hay un cambio de modelo, desde ya que no va a cambiar. Ahora, por lo menos algunos triunfos parciales el año pasado cuando intentaron meter los tarifazos creo hubo un nivel de movilización importante que hicieron que se queden a mitad de camino en varias cosas, los techos salariales el año pasado se rompieron, este año se prepararon y vienen más duros, eso está claro, otro día de despido, flexibilización laboral, ahora el techo salarial, bueno, creo que estamos librando una batalla muy importante en esta pelea contra el techo salarial, pero que se oló bancario, salieron, el gobierno se puso duro, dijo de ninguna manera se va a mover eso porque digamos es una mala señal para el conjunto de los trabajadores, anunciaron 72 horas de paro y el gobierno tuvo que retroceder, será, había un fallo judicial pero será que después le quiere hacer juicio político porque no puede mostrar debilidad pero retrocedieron, esa es la verdad, uno sabe que la independencia de poderes es una quimera, uno sabe que la justicia obedece al gobierno de turno, en este país así se ha demostrado siempre, entonces han visto que tenían que retroceder, bueno, yo creo que nosotros tenemos, el gran problema para mí es que necesitamos un nivel de unidad entre los sectores sindicales y sociales que estamos peleando que no está, tenemos mucha fragmentación y mucha distorsión que es lo que le da una fortaleza relativa al gobierno, ¿no? Esto lo venimos charlando en este programa desde hace muchos años, ya vamos a cumplir en agosto 12 años con la deuda eterna y siempre estamos diciendo qué pasa con la izquierda que no termina de reconstruir, de construir, este, algo también distinto, mira, Osvaldo, recién cuando nos despedíamos hace 25 minutos me decía con sus 90 años, la única salida es el socialismo, así lo dijo, tan clarito, este, y acá siempre nos preguntamos cuando hablamos con Alejandro Bodal, cuando hablamos con, este, a veces con Marcelo Ramal, este, y qué pasa con esto, pero bueno, ya sabemos que estas cuestiones de la izquierda se van a terminar, creo que es la población que también ya está pidiendo, bueno, muchachos, muestren algo, salgan a construir, este, algo distinto, y sabemos que las ideas están, sí, exactamente, sabemos que las ideas están, y que no están enfrentados en los objetivos, digamos, hay otras discusiones, personalismos históricos, en fin, pero, yo creo, para volver a citar a Osvaldo Bayer, no hay otra salida que el socialismo, y a esa transformación tenemos que ir. Exactamente, exactamente, yo creo que no es un problema programático, sino que es un problema de, de vocación, de, no solo de vocación de unidad, sino de vocación de poder y de querer disputar en serio, esa es la verdad, entonces, yo creo que acá, lamentablemente, hay una cultura, en la izquierda, hay una cultura muy de, de testimonio, de testimonio y de no ver, en primer lugar, que el enemigo es poderoso porque lo dejamos ser poderoso, porque la verdad que tiene grietas importantes y uno no las puede aprovechar si no logra una red, como una pared que se resquebraja, vos la querés tirar abajo, pero si le pegás con un martillito, no lo vas a hacer, en cambio, si construís una masa más grande, podés aprovechar esas grietas, y si construís una variedad de herramientas también, es decir, a veces necesitas una masa y alguna otra cosa, entonces hay que tener versatilidad táctica, hay que tener generosidad en la amplitud a la hora de hacer tácticas unitarias, confluencias, ¿entendés? Y no, ahí es donde surgen, en esos puntos surgen la diferencia, ahora yo creo que tiene que ver con el hecho de ver las posibilidades de disputar en serio, es decir, hay una izquierda muy testimonial, hay otros que la verdad que vemos que hay posibilidad de disputar, pero también está costando construir esas herramientas, ¿no? Lamentablemente es así, entonces creo que hay que abrir ese debate, es un debate, ojo, que cada minuto que se pierde es un minuto que es aire, es una bocanada de aire al enemigo y después lamentablemente los lamentos no son lamentos teóricos, los lamentos son, se pagan con más miseria y se pagan con vida, ¿no? Muchas gracias Guillermo, para cerrar muy brevemente, ¿cómo sigue la lucha de ustedes? Mirá, nosotros tenemos otro paro el día 2 de marzo y después vamos a concluir, vamos a un paro de 48 horas el día 6 y 7, o sea, de alguna manera nosotros vamos a participar fuerte en esta especie de 6, 7 y 8 contra Macri, van a ser 3 días de lucha, que yo creo que esa confluencia entre comillas que se empieza a dar esos 3 días tiene más que ver con la fuerza que va de abajo que por la voluntad de los dirigentes, entonces, el 6 apoyaremos vamos a parar pero además vamos a apoyar la movilización de los docentes, el día 7 vamos a estar en la calle, tenemos que ver todavía y discutir de qué manera en la convocatoria que ha hecho la CGT, que tiene un programa muy oscuro, muy confuso, pero bueno, va a ser un día que de alguna manera va a canalizar mucho de esta bronca y hay que participar con un programa claro, creo que además es una oportunidad para que los sectores sindicales combativos y la izquierda tratemos de presentar de alguna manera un polo único en esa movilización y el día 8 vamos a estar en el paro de mujeres, es decir, vamos a participar de eso, eso está resuelto y después tendremos que seguir, hoy tuvimos una reunión como sindicato, tuvimos una reunión con los judiciales y que es un gremio con el cual hemos coordinado muchas medidas durante todo el año pasado y tenemos, los dos tenemos las negociaciones abiertas, los dos rechazamos el techo salarial, vamos y marchamos a una reunión con los docentes porque creo que son los que de alguna manera van a cambiar o van a ayudar a cambiar el clima o a aumentar cualitativamente el clima de reclamo, entonces creo que la idea es ir a un plan de lucha conjunto. Muy bien, muchísimas gracias Guillermo y ya vamos a volver a hablar en otra oportunidad. Cómo no, gracias a ustedes, che, como siempre por difundir. No, un abrazo grande. Gracias. Gracias.